El portero titular y portero de Camerún, Brasil y Croacia para México va a ser Julano de Tal. ¿Qué digo? De los tres, me parece, como dice, ¿no? Se cayó un perrito y nada más nos quedan dos, ¿no? Yo creo que la competencia, entre comillas, es entre Guillermo Ochoa y José Jesús Corona. Talavera, desde un principio me imagino que él sabía que iba como tercer portero y así todos los estipulados. A menos de que vaya a salir con una sorpresa, porque acuérdate, el mundial anterior, ¿quién pensaba que el conejo iba a ser el titular? Pregúntale a Guillermo Ochoa, que quedó súper molesto sobre esa situación. ¿Tienes algún favorito de corazón o con un análisis objetivo de alguno de los porteros? Pues mira, yo creo que llevo en este caso una cosa con la otra y me quedo con José de Jesús Corona. Creo que ha sido un guardameta, y no por menospreciar a lo que ha hecho Guillermo Ochoa ni Talavera, pero creo que ha sido un guardameta que en los últimos tres años ha mostrado una gran regularidad, un portero seguro bajo los tres postes, superando aquellos temas extracancha de agresividad, y tú recordarás lo que hubo en Morelia, etcétera, etcétera. Yo creo que José de Jesús Corona... Que hace una semana se volvió a tropezar. Sí, también se puso medio loco Memo Ochoa. Y creo... No, no, no. Perdón, José de Jesús Corona. Creo que en base a la regularidad mostrada con José Manuel de la Torre y luego con todos los técnicos que lo mantuvieron confiando o confiándole los tres postes por lo que ha mostrado y la seguridad que ha mostrado. Y además de liderazgo, creo que va a ser José de Jesús Corona. Aunque si de repente aparece bien el Guillermo Ochoa, al contrario, qué bueno, qué bueno porque también es un gran guardameta. Fíjate, Gerardo, amigos de Adrenalina, a mí se me ocurre que a quien pongan de titular va a ser justo, va a ser justicia para cualquiera de los dos. Y a quien no pongan va a ser injusto, paradójicamente, increíble. O sea, usted podrá estar diciendo, ¿qué es lo que está diciendo el maturo? A mí sí me parece, porque los dos están en muy buen nivel. Ahora, en mi análisis objetivo, porque me dejo ir más que por el corazón en esta situación, a mí me parece que el titular debería ser Guillermo Ochoa. Y más allá de lo que yo pueda creer para dónde se está perfilando Miguel Herrera. Pero yo creo que, y aquí estamos viendo actuaciones, yo creo que lo que enfrenta o lo que ha enfrentado en los últimos tres años Guillermo Ochoa, en su liga, ha sido de mayor dificultad que lo que ha enfrentado y ha encarado José Jesús Corón. Insisto, a mí los dos me parecen extraordinarios guardametas y estaré contento con cualquiera de los dos. Pero si yo estuviera en el cuerpo técnico, este sería el argumento que yo le presentaría a Miguel Herrera o al técnico que fuera. Porque seguramente es que lo va a hablar o se ha sentado con su cuerpo técnico y decir, ¿a quién ponemos? ¿Por qué razones? ¿Cuáles son las razones? Dentro del paquete, como portero, los dos presentan deficiencias. Sí, tienes... Los dos presentan grandes cualidades. Digo los dos porque ya estamos haciendo un lado a talavera. A talavera. Pero insisto, lo que ha encarado Guillermo Ochoa para resolver problemas de su equipo han sido muchísimo más grandes y más graves que lo que ha hecho Corona. Porque Corona tiene una mejor escuadra y una mejor defensiva. Pero te refieres entonces al tema también de las figuras con las que enfrenta Guillermo Ochoa. Eso y a lo que tú solo, sin tener una buena defensiva... O sea, cargas con el equipo, ha cargado más con el equipo y la responsabilidad de Guillermo Ochoa. Yo creo, sí. Por eso le daría la titularidad. Fíjate que es un tema complicado. Pero a final de cuentas, si yo lo veo así, Miguel Herrera se tardó dos partidos en decidirlo. Yo creo que contra Bosnia... Bueno, tal vez meses. El portero ya debería de estar desde hace muchísimo tiempo. A pesar de la dificultad que va a representar dejar a uno o a dos, en este caso, en la banca, se tardó Miguel Herrera ya en decidir. ¿Cómo va a ser el tema? Pues ya le informará. Pero todavía no se va a dar a conocer, salvo que por ahí hay un escape de información. Pero el tema de darlo a conocer va a ser hasta el día jueves, cuando Miguel Herrera anuncie, por supuesto, el once titular y ahí conoceremos quién va a ser el portero de la selección mexicana. Así es que ahí está el tema de los guardametas. Y si te parece, Paco, amigos, vamos a escuchar palabras de Miguel Herrera, que ya el día de hoy se tuvieron actividad, conferencia de prensa allá en Santos. Y entrenamiento. Y entrenamiento. Vamos a escuchar. En algún momento vimos que España perdió el primer partido, pues fue campeón del mundo. Y no, digo, pongo esa reflexión porque así de repente no es tan grave que pierda ese primer juego, pero en nuestro caso sí, porque el segundo partido es contra Brasil. Y Brasil es el local, es el equipo más fuerte, es el favorito para ganar la Copa del Mundo, no nomás para estar en el grupo calificando. Entonces, se te complicaría más. Entonces, habría que a fuerza sacarle punts a Brasil. O sea, no es, voy a intentar, ahora tendrías que hacer a fuerza y ganarle a Croacia. Entonces, lo importante siempre es arrancar ganando. Yo veo, no sé si porque así lo debe de ser, o sea, porque él lo cree así, o porque tiene que hacerlo, pero veo a un técnico seguro. O sea, echado para adelante, ya sabemos cómo es Miguel Herrera. O sea, pero yo me gustaría ver qué es lo que realmente está pensando, si está preocupado, o sea, digo, simplemente con no tener bien definido quiénes son, cuál es su guardameta, yo le veo muchas dudas y no lo veo seguro para hacer un buen papel en este mundo. Sí, a final de cuentas, pues se genera, porque así lo deja saber Miguel Herrera, en el momento en que en los últimos tres partidos tienes una alineación en cada partido distinta, de entrada no te da seguridad, pero he escuchado a varios exjugadores, en el caso de que platicamos con Nacho Ambriz, técnico de Querétaro, y con Luis Flores, ambos exmundialistas y de buena participación los dos, Nacho Ambriz, y decían que Miguel Herrera ya sabe quién va a jugar el viernes, sin duda alguna, y lo que ahora está haciendo simplemente es dar oportunidad a los demás para mostrarse, pero que Miguel Herrera ya sabe perfectamente. Yo no sé qué sería peor entonces, Gerardo, saber quiénes son tus jugadores y no ponerlos a practicar, o no saber y estar dándole vueltas a la selección. Yo no sé si va por el tema de buscar protegerlos, cuidarlos, que es difícil, ¿no? Pues se ve difícil. Pues yo le veo una gran inseguridad a las declaraciones de Miguel Herrera. El que sí estuvo seguro de lo que decía y no le preocupaba era el Chicharo Hernández, que habló sobre la situación que habíamos platicado, sobre la selección de Camerún. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.